Transmitiendo desde la Ciudad de México Muros Radio Una estación para compartir Muros Radio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de URUS Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 30 de mayo, ya 30 de mayo de 2022. ¡Qué rápido se va el tiempo! Y hace un calor que, bueno, en fin, ya se imaginarán cómo está el profesor, que le encanta el calor. No, no es cierto, profesor. Ya sabemos que no le gusta para nada, para nada. Y, pues, bueno, aquí estamos. Los saludos oidores. Y, pues, como ustedes saben, transmitimos desde la Ciudad de México. Y, pues, el día de hoy vamos a continuar con la serie de Porfirio Díaz ya en su episodio número nueve. ¡Qué barbaridad! Profesor, también los saludamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos, amigos y amigas de URUS Radio, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Efectivamente, un tremendo calor que hace. Y, este, bueno, yo particularmente no es, este, no es falso. O sea, soy intolerante. Intolerante al calor y me he puesto enfermo en ocasiones fuertemente por el calor. Entonces, sí me ha pegado bastante duro. Se deshidrata, ¿no, profesor? Sí, me he dicho, ya tomo y muy fácil, entonces tengo que estar tomando muchos líquidos. Pero, bueno, aquí estamos, como todos los lunes, licenciada. Pues, sí, como todos los lunes y también vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que se encuentran en el chat, que siempre están puntuales. Javier Quirós, Ger Solano, Diego Arriaga, Edson Raj, Miguel Beltrán, está Eduardo Cabello, Donaldo Matías, Frida Loera, el ingeniero Miguel Ángel Madero, perdón, arquitecta, Montserrat, Dulce Serena, Joseph Portillo, López Rodríguez, Erika Ismael Navarreta, Alejandro Alvarado, Juan Carlos Ramírez, Ana Laura Vásquez, Francisco Castrejón, Kaori, Ada Flora, Iván Francisco Vargas, Carlos Alberto Martínez, Norma Rodríguez y, bueno, 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 seguimos, Malinemesis, también está por acá, Pérez. Sí, profesor. No, es que alcancé a ver un mensaje de todos los que amablemente nos escriben y hay que hacer una mención, este, a donde está, aquí está, del ingeniero Miguel Ángel Madero Solís dice, buenas noches, profesores, el día de ayer que ganó Sergio Checo Pérez, recordé cuando el profesor narró la historia de Pedro Rodríguez, un orgullo escuchar el himno nacional mexicano en Fórmula 1, pero no solo eso, amigos, no solo eso. Corrió con el casco de Pedro Rodríguez, el casco que traía era de Pedro, precisamente, o sea, qué homenaje, qué homenaje a nuestro gran piloto mexicano Pedro Rodríguez, que hayan corrido con su casco tantos años después y haya ganado un premio Fórmula 1, excelente. Sí, sí, la emoción era natural, la de Checo, era natural derramar las lágrimas de la emoción de escuchar nuestro himno nacional. Tiene toda la razón el ingeniero Miguel Ángel Madero. Claro, y bueno, nosotros, igual como estamos inmersos en el deporte, muchas veces, no tantas, pero hemos estado fuera de México y, bueno, hemos estado en torneos y, bueno, de alguna manera hemos estado también cuando ha ganado México. Así es. Y se siente hermoso escuchar nuestro himno nacional, efectivamente. Así es, más en una tierra que no es la nuestra y escuchar nuestro himno y ver nuestra bandera, caramba, qué emoción. Sí, sí, sí. Qué emoción. Y, pues, bueno, saludamos también a nuestros amigos Eric García de León. Él estuvo, a ver, ¿y quién es? ¿Quién es? Estuvo en el... ¡Ah, ya! Estuvo por allá en la reunión de Morelia también y su hija. Este, saludos, saludos, Eric. Es que está, hice la boleta tan chiquita que bárbara. Y también a William Heifey, que también nos escucha. Y también este, ¡Ah! Es cumpleaños de Jorge Villaseñor Rivera. Muchas felicidades, Jorge Villaseñor. Y, pues, les agradecemos también, amigos, las invitaciones que nos han hecho para que el profesor realice conferencias en diferentes lados. Agradecemos a, este, a Copasi, que es el Consejo de Participación Ciudadana de Cuauhtitlán, Iscali, al Ayuntamiento. También a la Logia San John, de la Gran Logia Valle de México. Al Club Rotario de Tlaxcala. Este, y, pues, también nos están invitando a Mérida. Y, pues, bueno, muchas, de verdad, muchas gracias. Pronto nos ponemos de acuerdo con nuestros amigos y, este, les daremos, les daremos fecha. ¡Ah! En Cuauhtitlán, Iscali, ya sabemos, es el 8, el 8 de julio. Vamos a estar por allá a las 6 de la tarde. Y, pues, bueno, este, también, profesor, lo del Palacio de Minería. Hay que recordarles. Así es. 8 de julio estaremos ahí, en Cuauhtitlán, Iscali. Nos pidieron una conferencia acerca de la historia de México en general. Hay mucho, muchísimo que hablar. Este, ya, bueno, comenzamos a prepararlo y vamos a estar también en Palacio de Minería de este miércoles en 15. Estaremos en el Palacio de Minería con el último programa. Bueno, la última participación, ahí no son programas, la última participación sobre la vida de Ricardo Flores Magón. Hablaremos de todo, toda la influencia magonista durante la Revolución Mexicana, que es enorme. El movimiento zapatista, inclusive el movimiento villista, tiene su fundamento en las ideas de Ricardo Flores Magón. De eso vamos a estar platicando de este miércoles en 15, allá en el Palacio de Minería. Y, efectivamente, nos invita la logia San John, ciento... no me acuerdo qué número. Este... que nos invitan. Es una invitación muy peculiar, porque nos invita a una logia amazónica a dar una conferencia sobre los hombres de la reforma. Precisamente, sí. Muy, muy interesante la conferencia. Y nos invitaron, todavía no tenemos fecha, pero tenemos ya la invitación. Y nos invita el Club Rotario de Tlaxcala, este... como usted lo mencionó, licenciada. Pues también nos da mucho gusto que nos inviten, licenciada, y como usted dice, Mérida, ¿verdad? Eh... Ah, Mérida, exactamente, profesor. Todavía no tenemos, este... exactamente qué fechas. Este... vamos a ponernos bien en contacto con nuestros amigos, pero sí, también Mérida. No sabemos todavía si van a ser eventos... bueno, el de Mérida, el de Tlaxcala, si van a ser eventos abiertos al público. Si no fuera así, que fueran eventos privados o particulares, ya saben que se hace banquetera porque se hace. Ahí estaremos en frente de la Catedral de Mérida o en frente de la Catedral de Tlaxcala, haciendo nuestras prácticas con nuestros amigos que nos escuchan en estas ciudades. Ya les avisaremos las fechas y con todo gusto, con todo gusto estaremos ahí. Pero ahora, si se hace pública la conferencia, pues obvio los esperamos en la conferencia y estaremos con ustedes. Nos dará muchísimo, muchísimo gusto. Claro, muchísimo gusto. Y este... nada más para los que se quieran ya registrar para la asistencia a Palacio de Minería, por favor manden un correo a cultura arroba minería punto unam punto mx. Ya este... es pronto, por favor, ya envíenlos porque igual se pueden acabar los lugares. También no se desesperen porque también nuestros amigos de Palacio de Minería ahorita están muy, muy ocupados. Ya saben que hay una exposición de Egipto y pues bueno, este... vayan, vayan a verla también. Sí, bien vale la pena. Son réplicas, pero vale la pena. Es entrada libre a Palacio de Minería para ver la exposición sobre Egipto, este... sobre los tesoros egipcios. Y después, bueno, quedarse a la conferencia. Nos va a encantar recibirlos por ahí, a nuestros amigos. Y pues bueno, les decía que si, bueno, no les contestan, tengan paciencia. Posiblemente un lunes antes de la conferencia les van a contestar. Así es que, pues esperen, esperen la notificación. Profesor, adelante ya con el tema. Licenciada, amigos, este... bueno, comentaba yo hace un rato con la licenciada que la vida, la serie que hicimos sobre la vida de Antonio López de Santana, pues fue de 13, 13 episodios. Ahorita ya vamos en el número 9 y todavía no llegamos a la presencia de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz todavía nos falta para llegar. Entonces yo creo que va a ser una serie mucho más larga. Pensábamos unos 15, pero yo creo que van a ser 20 o 25, porque la vida de Porfirio Díaz es enorme, hay mucho que platicar. Hoy vamos a platicar de detalles muy, muy fuertes en la vida de Porfirio Díaz. Ya lo hemos dicho y lo vamos a sostener. Vamos a platicar de todo, de todo abiertamente. Y no podemos negar que hubo una dictadura por parte de Porfirio Díaz, pero previo a eso tampoco podemos negar que fue un héroe. Fue un héroe durante la intervención francesa. Eso es indiscutible. Los grandes méritos que tuvo Porfirio Díaz son indiscutibles. Pero bueno, se da esa transición que comentábamos la semana pasada, amigos, comentábamos, comentábamos la semana pasada, ese momento en el cual Díaz comienza a ambicionar el poder. ¿Por qué? Por la popularidad de Porfirio Díaz. Era enorme su popularidad después del escape en Puebla, de levantar todo un ejército, de tomar a sangre y fuego la ciudad de Puebla, de derrotar a Leonardo Márquez, después sitia a la Ciudad de México y toma la capital, toma la Ciudad de México. Y bueno, sabemos que comienza una pugna con el presidente Juárez, una pugna muy muy fuerte, los va a dividir esta situación. Juárez intenta regresar a la normalidad legislativa, a la normalidad constitucional. Salen a elecciones y se enfrenta Porfirio Díaz a Benito Juárez y Porfirio Díaz pierde, pierde las elecciones, ¿sí? Pierde las elecciones contra Benito Juárez. Vemos que no gana nada, o sea, no puede tomar ni siquiera la vicepresidencia que estaba contemplada, bueno, con el nombre de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La gubernatura del estado de Oaxaca, su estado natal, pues la tiene su hermano Félix. Entonces se queda prácticamente sin nada Porfirio Díaz. El estado le obsequia la hacienda de la Noria. Él se molesta mucho, esto es un pequeño resumen de lo que hemos estado platicando, se molesta mucho con Félix Díaz, sí, con su hermano que era el gobernador. Se molesta mucho porque Félix Díaz apoya a Benito Juárez, ¿sí? Y esto los divide, a los hermanos Díaz esto los divide. También hemos platicado yo un poquito de lo que fue su relación con Delfina, con su sobrina. Y bueno, ¿en qué año nos quedamos? Porque también nos decían, bueno, ¿qué edad tenía Porfirio? Porfirio es de 1830, entonces es fácil o un poquito fácil sacar las edades. Solo hubo una pequeña confusión la semana pasada cuando platicamos la muerte del general O'Horan, ¿sí? Y que nos decían nuestros amigos. No es que él fue un médico, ¿sí? Fue un médico del Hospital General de Mérida, tiene el nombre de él. No, aquí hay una pequeña confusión. Hablamos del general Tomás O'Horan, que es hermano de Agustín O'Horan. El centro médico de allá de Mérida tiene el nombre de Agustín, precisamente, y eran hermanos. Eran hermanos Agustín y Tomás, pero Tomás era militar. Y Tomás, bueno, pelea en la batalla del 5 de mayo, posteriormente se pasa del lado imperialista, ¿sí? Y por eso es condenado a muerte al finalizar la intervención y pasado por las armas. Entonces, son dos personajes distintos con el mismo apellido. Entonces, igual hubo un poquito de confusión, pero hacemos la aclaración. Y bueno, curiosamente, licenciada y amigos, mañana 31 de mayo se cumplen 111 años de que abordó el Ipiranga Porfirio Díaz para irse definitivamente de México. Mañana se cumplen precisamente 111 años, quiere decir que hace cinco días, se cumplieron 111 años de que él presentó su renuncia, ¿sí? Y salió rumbo a Veracruz y el día, el día este 31 de mayo se va, se va de México. Y pues, 111 años que no está su cuerpo aquí, ¿sí? Que descansan sus restos allá en París. Entonces, pues, es una fecha interesante, interesante de mencionar. Platicamos cómo él trajo a Delfina a la Ciudad de México, a su esposa Delfina, él era 15 años mayor que Delfina. Este, y bueno, vamos a, vamos a ubicarnos porque esta parte es un poquito, un poquito enredada, ¿sí? Estamos hablando, estamos hablando de él, él se casa con Delfina en el año de 1867, o sea, él teniendo 37, 37 años. Y ya cuando está aquí, se va para Tehuacán, acuérdense que les platicamos que se va a Tehuacán, que se divide en varias zonas militares del país y él se hace cargo de la zona de Tehuacán, se va, posteriormente regresaría ya a la hacienda de la Noria. Y ahí comienza una parte muy impactante de la vida de Porfirio. ¿Por qué? Porque nacen sus hijos, ¿sí? Nacen sus hijos. En total tuvo ocho hijos, este, Porfirio Díaz, a todos los reconocieron. Bueno, se habla de uno que no fue reconocido, pero que se sabe perfectamente que sí fue, sí fue su, su hijo, ¿sí? Que, bueno, después hablaremos un poquito, un poquito de él. Pero bueno, tuvo a su hijo Porfirio, que muere el, bueno, a su hijo Camilo, a Camila, no, Camilo, que muere el 23 de abril de 1870. Y el 4 de mayo muere su hijo Porfirio, Porfirito, ¿sí? Entonces, esto yo lo puedo comentar, este, amigos como psicólogo, de hecho, dentro de la psicología, estoy diplomado en tanatología. Y les puedo decir que el dolor más grande que puede tener el ser humano, obvio es la pérdida de un ser querido. Y hay pérdidas que son terribles, las pérdidas de los padres o la pérdida de los hermanos, la pérdida del cónyuge, ¿sí? Pero para la creadora de la tanatología, Elizabeth Kubler-Rose, la pérdida más fuerte que puede haber es la pérdida de un hijo. Es la pérdida más, más fuerte que hay. ¿Por qué? Porque igual nos programamos, y lo digo un poquito frío, pero es necesario mencionarlo así, nosotros nos programamos de que nosotros, pues, veremos la muerte de nuestros padres por la cuestión de las edades, y que nuestros hijos serán los que vean nuestra muerte. Nunca nos programamos para nosotros ver la muerte de uno de nuestros hijos. Eso no está en nuestro programa, no lo tenemos mentalizado. No existe esa posibilidad. Yo sé que nuestros padres, nuestros abuelos, que normalmente mueren cuando nosotros somos muy jóvenes, a veces niños, y ya cuando somos más grandes mueren nuestros padres, ¿sí? Porque es un ciclo de vida. Pero no entra en nuestra cabeza el perder un hijo. Entonces es el dolor más terrible que puede haber, ¿sí? La pérdida de un hijo. Y de pronto, en cuestión de días, en cuestión de días, pierde a dos hijos, Porfirio y Delfina. Imagínense el impacto, ¿sí? Para Porfirio y también para Delfina, el impacto tan grande de perder a sus hijos. Y uno tras otro. Esto fue, fue tremendo. Definitivamente fue tremendo. Posteriormente, pues van a perder más hijos, ¿sí? Por ejemplo, este, tuvo a otro Camilo, ¿sí? Que tuvo solamente un día de nacido y lo pierde. Tuvo a su última hija Victoria en 1880, que solamente duró unas horas viva. Y también fallece. De hecho, de este último alumbramiento, Delfina ya no se va a recuperar. Sí, Delfina ya no se recupera y es cuando fallece, en 1880. Es cuando fallece Delfina, que bueno, ya platicaremos de esa parte, de la muerte igual de Delfina, pero vean cómo, bueno, era algo muy fuerte para la familia de ellos, de los Díaz Ortega, la pérdida de sus hijos. Sí, entonces, y para esto está Amanda, que redujeron un poquito el nombre, le decían Amada, o le decían Amadita, que tuvo Porfirio Díaz con Rafaela Quiñones. Entonces, él adopta, bueno, no la adopta, es su hija, pero le pide a Rafaela que la deje vivir con él. Y efectivamente Rafaela le entrega a Amadita, que Amadita tendrá toda una historia después, porque se casa con el ingeniero de la torre. Y que ya platicaremos posteriormente esa anécdota del ingeniero de la torre, Ignacio de la Torre, que sería el famoso 41, ¿sí? Y que bueno, causaría escándalo, un escándalo tremendo en la sociedad mexicana, ese famoso baile de los 41, que aquí en su momento platicaremos, y como lo platica el maestro, gran maestro Carlos Monsiváez, que hace toda una narración de lo que pasó en esa fiesta ahí en la calle de Ezequiel Montes, juntito al Monumento a la Revolución. Y bueno, es el esposo de Amadita, ¿sí? Y luego lo que pasaría con Ignacio de la Torre, que también es otra historia, cómo se conocería con Emiliano Zapata y posteriormente sería encarcelado cuando llega Venustiano Carranza y se hace la investigación del asesinato de Francisco y Madero, y resulta que Ignacio de la Torre es el que facilita los vehículos con los que trasladan a Madero y a Pino Suárez a Lecumberri, donde se fragó el asesinato. Él es cómplice del asesinato de Madero, ¿sí? Entonces cuando llega Carranza lo hacen prisionero, sale Carranza porque entran las tropas zapatistas y villistas, Carranza se va a ver a Cruz y el ingeniero de la Torre queda prisionero de los zapatistas, los zapatistas abusan sexualmente de él, lo destrozan prácticamente y morirá en Estados Unidos, exiliado por los daños que sufrió en la parte anal, ¿sí? Bueno, es toda una historia la del ingeniero de la Torre y toda una tragedia la de Amadita, la hija más amada o más querida de Porfirio Díaz. Pero bueno, ya me adelanté mucho, ¿verdad? en la historia, porque eso también será parte de la historia que platicaremos de la Revolución Mexicana cuando acabemos la serie de Porfirio Díaz. Pero bueno, nos regresamos, ¿sí? Nos regresamos al año de 1870. Un año tremendo, un año tremendo porque aparte, aparte, curiosamente, él se estaba dedicando, les digo, a la siembra de alfalfa, en fin, la hacienda la estaba haciendo producir y se vienen unas terribles heladas y sabemos lo que las heladas causan en las cosechas y de pronto se le acaban las cosechas a Porfirio Díaz. Las heladas le queman por completo las cosechas. Y luego, para colmo, se viene un terremoto en mayo también, se viene un terremoto tremendo, poquito días después de enterrar a sus hijos y le causa destrozos, le tira puentes, o sea, no la ve llegar Porfirio Díaz en ese año. Es un año patético directamente para él, por todos los males que va cargando Porfirio Díaz. Pero bueno, ¿qué sucede? Porfirio tiende mucho a escribir, Porfirio tiende mucho a cartearse, tiene muchos conocidos, conoció a mucha gente durante la intervención francesa. Y recordarán ustedes, ¿quién gana durante la intervención? Ganan los liberales, ¿sí? Los conservadores ahí ya no cuentan absolutamente para nada porque ganan los liberales encabezados por el presidente Juárez. Pero viene una división entre los liberales. Los liberales se pelean entre sí. Cuando, pudiéramos decir, es la gran oportunidad de consolidar, de consolidar un gobierno, pues no, empieza una lucha por el poder. Entonces, muchos anhelan el poder y aquí hay algo que es bien cierto. Se habla de que Porfirio Díaz urde todo esto. Sí, Porfirio Díaz quería ser presidente. Y ahorita vamos a tocar ese tema. Cuando en el plan de la Noria, él dice, yo nada más quito a Juárez y me retiro a mi hacienda porque no me interesa el poder. Por favor, claro que le interesaba el poder. Si no, no hubiera buscado la elección presidencial. Claro que le interesaba el poder. Pero también es cierto que hubo muchos personajes que él no movió y que se movieron de forma autónoma para lanzarlo como candidato por segunda ocasión a la presidencia de México. Entre ellos, por ejemplo, el gobernador de Nuevo León, Jacinto Treviño, que de pronto arma un levantamiento y dice, este, Porfirio Díaz debe de ser presidente. Zacatecas hay un levantamiento en contra de Juárez y promueven la presidencia de Porfirio Díaz. Zacatecas está sentido, están muy sentido los zacatecanos. ¿Por qué? Por el destino que tuvo González Ortega. Acuérdense, amigos, que González Ortega quería ser presidente. Sale del país y cuando regresa lo mandan a apresar. Lo tienen prisionero a Jesús González Ortega. Entonces, esto a los zacatecanos les molestó mucho. Hay un levantamiento muy fuerte en Zacatecas en contra de Benito Juárez, pero ponen como bandera a Porfirio Díaz. Hay levantamiento en San Luis Potosí, hay levantamientos en varias partes en contra de Juárez y ponen como bandera a Porfirio Díaz. Y también es cierto, tenemos que reconocer que él no, no tuvo nada que ver. Y de hecho, algunos de sus simpatizantes le decían, a ver, Porfirio, tienes que declarar, tienes que hacer una declaración a los periódicos donde digas, yo no tengo nada que ver en todo esto. Sí, están utilizando mi nombre y no tengo nada que ver. Y Porfirio no lo desmiente. Tampoco lo acepta, pero no lo desmiente. Quiere decir que en ese momento Porfirio, que estaba pues padeciendo tantas cosas, tantos males ahí en la Noria, pues vio con buenos ojos este levantamiento de antiguos compañeros de armas y que lo recordaban y que decían, no, es que Porfirio tiene que ser el presidente. Sí, es el que va a poner paz y orden en el país. ¿Por qué? Porque, les repito, hay un levantamiento tras de otro y ahí tienen a Juárez llamando a sostener Rocha, a varios generales para que lo estén apoyando y sofocar los levantamientos. Muchos de estos levantamientos, es más, hay un levantamiento que es algo muy curioso, el del general Miguel Negrete. ¿Qué pasa? El general Miguel Negrete es conservador, pero cuando viene la intervención francesa y viene la batalla de Puebla, el general Miguel Negrete se presenta ante Zaragoza y le dice, a ver, antes que partido tengo patria, ¿sí? O sea, antes de ser conservador o liberal, primero tengo patria y yo vengo a ponerme a sus órdenes. Esto obviamente, obviamente le causó una gran simpatía de la gente y es más, no sé si Zaragoza, bueno, le creyó porque pues ahí lo tuvo, pero le dio la posición más difícil. Lo dejó entre los fuertes de Loreto y Guadalupe, a la mitad de los dos, o sea, para que él enfrentara directamente el ataque de los franceses, el primero que los iba a enfrentar era el general Miguel Negrete y los enfrenta. Entonces fueron tres ataques los que tuvieron los franceses ahí en Puebla y el primero lo rechaza Miguel Negrete, demostrando que era leal a la patria, que aunque él no tuviera las mismas ideas de Juárez, pero era leal a la patria, ¿sí? Entonces se ganan las simpatías. Pero después, ya que termina la intervención y todo, ¿sí? Él se muestra en contra de Juárez. Él dice, bueno, ya no están los extranjeros, esto es un pleito de mexicanos. Cualquier extranjero que venga a volar, ¿sí? Esto es un pleito que vamos a solucionar a los mexicanos y yo como mexicano estoy en contra de Juárez y me voy, lo voy a manifestar y lo voy a mostrar. Y lo hace Miguel Negrete. Eso no le quita el mérito, ¿sí? Yo yo creo, no le quita el mérito de 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 esa frase cuando dijo antes que partido tengo patria y aquí estoy general Zaragoza, ¿sí? Aunque después se fue en contra de Juárez, esas ya son sus ideas políticas. Lástima, lástima, amigos, que aquellas este palabras, ahorita se me fue el nombre de aquel español que lo dijo, este, a la salida de Novelo, que fue el penúltimo virrey, ¿sí? Que dijo que caía México en una maldición, de que sin los españoles, pues México no se iba a poder gobernar. No recuerdo el nombre de él, les digo, fue todavía durante la gestión del virrey Novelo, ya nada más llegaría a Juan Donojo, pues entregar el poder con Iturbide. Y pues sí, esa maldición nos pegó, ¿eh? Porque seguíamos en problemas y tuvimos la primera intervención francesa y tuvimos la primera, bueno, la intervención norteamericana y luego la segunda intervención francesa y bueno, teníamos problemas y problemas y no parábamos de pelearnos. No parábamos los mexicanos de pelearnos. Bueno, pues ya se triunfó, triunfa la república, se expulsa a los franceses, se toman, digamos, este, se toman represalias en contra de aquellos que se ofrecieron a servir al imperio, ¿sí? Se fusila a mucha gente, a otros los perdonadías, que ya platicamos que eso le causa problemas precisamente con Juárez. Pero bueno, ya, ya se expulsó a los franceses, es el momento de consolidarnos y no continúan los problemas, porque ahora los liberales que ganaron, pues ahora se pelean entre ellos. Entonces Negrete, bueno, pues está en contra de Juárez y queda perfectamente de manifiesto. Es en 1870 también cuando por primera vez se forma un club electoral en apoyo a Porfirio Díaz y lo forma, ¿sí? El Jerónimo Treviño, el general Jerónimo Treviño, que es el gobernador de Nuevo León y está en contra de Juárez. Pero estos clubes, amigos, empiezan a crecer uno tras otro en diferentes ciudades, en Puebla, en San Luis Potosí, en Zacatecas, y que eso no los organizó Porfirio. La misma gente, les digo, tenía tanta popularidad Porfirio Díaz que la misma gente empieza a formar estos clubes en apoyo a Porfirio. Y porque están en contra de la aplicación de varias leyes, ¿sí? A ver, vamos a explicarnos bien. Recuerden que todo esto viene de la Constitución del 57. Se da la guerra de reforma en la intervención francesa a consecuencia de la Constitución del 57. Pero ya que ganan los liberales, ¿sí? A la hora de aplicar muchos de las leyes o aplicar las leyes del 57 que no se habían podido aplicar, causa muchas molestias. Y es por lo que se dan muchos levantamientos. Porque causa muchas molestias, se afecta la propiedad de varios pueblos, se afecta, o sea, hay muchas afectaciones. ¿Por qué? Quizá porque no se hizo adecuadamente. Y es por lo que se da tanta, tanta violencia en el país. Y acuérdense que les habíamos platicado. Aparte era un ejército grandísimo, ya el ejército republicano. Y de pronto se quedan con 20 mil hombres, nada más, o 40 mil hombres. Y a todos los demás los manda a su casa, este, el gobierno. Y de pronto se quedan desempleados, con armas, sabiendo pelear. Y los caminos se llenan de asaltantes, de violencia. México está en una situación de caos, ¿sí? Y decían, el único que puede poner orden es Porfirio Díaz. Porque se ve que Juárez no puede poner orden. Ajá. Entonces, y aparte, pues se pierde a Melchorocampo, se pierde a Leandro Valle, se pierde a Santos Desgoyado desde antes. O sea, los liberales, algunos renuncian a sus cargos porque no están de acuerdo con Juárez. O sea, hay problemas en el gabinete juarista. Entonces, crece la popularidad de Porfirio Díaz y se acercan las nuevas elecciones. Elecciones que se van a aplicar a partir de 1872 y las elecciones van a ser en 1871. Ahí van a ser las elecciones. Y les habíamos explicado, amigos, ya ahorita lo repito, aunque no con tanto detalle, pero la gente va a elegir a los votantes, a los que van a dar el voto definitivo. Yo no elijo al presidente. Elijo a quién va a votar por el presidente. Entonces, hay aproximadamente 12 mil votantes, ¿sí? En el país. Únicamente que fueron, son las elecciones primarias, vamos. Las elecciones primarias quedan aproximadamente 12 mil votantes. Y contienden para la presidencia de la república, Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí? Porfirio Díaz y Benito Juárez. Porfirio Díaz que está sintiendo el apoyo de tantos amigos, los clubes porfiristas. Lerdo de Tejada, que bueno, estuvo del lado de Juárez todo el tiempo y de pronto Lerdo de Tejada le presenta su renuncia. Y Juárez sabe que le presentó la renuncia porque se va a lanzar por la presidencia de la república. Entonces, vivimos en mucha agitación. Todo ese año de 1870 y 1871 es de muchísima, muchísima agitación política. ¿Qué decía la ley electoral de ese tiempo? Ah, pero para esto, dentro de los cambios que sugiere Benito Juárez a la Constitución, es la creación de la Cámara de Senadores, ¿sí? Se crea precisamente por orden de Benito Juárez y hasta el día de hoy tenemos la Cámara de Senadores. Los diputados representan a una fracción de la población y los senadores representan al Estado, ¿sí? ¿Cuál era la estrategia? La estrategia juarista era de que hubiera personalidades elegidas dentro del Estado por si se daba la situación de una renuncia o un fallecimiento de un gobernador se pudiera tomar de ahí a un senador. Entonces, se crea la Cámara de Senadores. Sí, hay quien dice, y no lo dudo, que muy copiado del sistema legislativo norteamericano. Sí, lo creo. Pero bueno, los motivos que se dan aquí, se debate en la Cámara y se acepta que va a haber senadores, cosa que existe hasta el día de hoy, ¿sí? Tenemos esas dos cámaras. Pero quien va a decidir la votación son los diputados. ¿Por qué? Porque la ley decía que para ganar la presidencia se requería el 50% más uno, ¿sí? De la votación. El 50% más uno de la votación de esos 12.000 electores que había. Les digo, primero la gente votó por un elector y luego el elector va a dar su voto, ¿sí? ¿Cómo resultó la votación? Si tenemos 12.000, el 50% son 6.000. Entonces, ya el que tuviera 6.001, pues era un hecho que había ganado. Pues empiezan a llegar los resultados de las elecciones. Porfirio Díaz estaba en el estado de Oaxaca y estaba recibiendo las notificaciones. Para esto hay muchas acusaciones. ¿Por qué? Porque se empieza a mover toda una maquinaria y también hay que reconocerlo, amigos. O sea, quizá no nos guste hacerlo, pero lo tenemos que reconocer. Estamos buscando la verdadera historia de México. Si estamos tras la verdadera historia de México, lo tenemos que reconocer. De que hubo muchos intentos y seguramente muchos que sí se lograron de comprar los votos de esos electores. Uno de ellos fue Félix Díaz, que siendo gobernador de Oaxaca, conoce a los que ganaron para ser electores por parte de Oaxaca y reparte dinero y reparte beneficios. De tal forma que todos los votos de Oaxaca se van a ir para Porfirio Díaz, por ejemplo. Y esto sucede en todo el país ahora. Habrá quien diga, y también pueda tener razón, pero no creo que en todos los casos. Les platicábamos la semana pasada que México no tenía experiencia electoral. Antes quienes votaban eran los que ganaban cierta cantidad de dinero al año o quienes supieran leer y escribir. O sea, las condiciones eran distintas cuando había votaciones en México y en el México independiente. Es la primera vez que tenemos un consejo electoral, ¿sí? Formado por los diputados, pero que se organizan unas elecciones de esa forma, donde cualquiera podría haber resultado electo. Es la primera vez. México no tenía experiencia en votaciones. Eso es bien cierto. También creo que puede aplicar en algunos casos, no en todos. Y si se habla previamente de un fraude. ¿Sí? Si se habla de un fraude. Y les digo, no dudo que en algunas zonas haya habido fraudes. No lo dudo ni tantito. Entonces, al final la votación, ¿sí? Que entrega la Cámara de Diputados es de Lerdo de Tejada sacó dos mil ochocientos sesenta y cuatro votos. ¿Sí? Porfirio Díaz, tres mil quinientos cincuenta y cinco. Y Benito Juárez, cinco mil ochocientos treinta y siete. Entonces, Juárez no alcanza el cincuenta por ciento más uno de la votación. Se quedó a poco menos de doscientos votos de alcanzar el cincuenta por ciento más uno. Así estaba establecido en la Constitución. Ahorita no. Ahorita el que tiene la mayoría, tenga el porcentaje que tenga, quien tenga la mayoría de votos es el que gana. En aquel tiempo no. Había que tener el cincuenta por ciento más uno. ¿Qué más decía la Constitución? Pues que en el caso de que hubiera dos, bueno, más de dos candidatos, entonces se tomaba a los dos primeros, que en este caso fue Benito Juárez y Porfirio Díaz. Son los dos primeros candidatos y ahora son los diputados los que van a elegir al presidente de entre los dos principales contendientes. Obviamente, quien tiene la decisión es Lerdo de Tejada, porque Lerdo de Tejada tiene dos mil ochocientos votos, ¿sí? Entonces, ¿quién va a tener la decisión? Porque él o le da la presidencia a Benito Juárez, o si suma sus dos mil ochocientos votos con los de Porfirio Díaz, le da la presidencia a Díaz, ¿sí? O sea, los Lerdistas son los que ahora, ellos no van a poder llegar al poder, pero ellos son los que van a poner a quien quede en el poder. Entonces comienza el coqueteo, obviamente, de juaristas simpatizando con los Lerdistas y de Porfiristas simpatizando con los Lerdistas, o sea, con los diputados, porque era más o menos proporcional, era más o menos proporcional la cantidad. No eran, no eran tantos diputados, no había muchos, muchos diputados, eran ciento sesenta y ocho diputados. Entonces, ¿qué sucede? Que esos ciento sesenta y ocho diputados van a elegir, y comienza ese coqueteo, y comienza el ofrecimiento, etcétera, etcétera, y bueno, ¿con quién vamos a quedar bien? ¿Sí? La Cámara, la Cámara de Diputados, tiene mayoría juarista, pero saben que, o sea, digamos son mayoría, pero no son el cincuenta por ciento más uno, no son mayoría. Entonces, este, no le pueden dar la presidencia a Juárez. ¿Qué sucede? Que dentro de ese coqueteo que se da de ese hablar, hacer reuniones, etcétera, etcétera, se llega a la votación final. Y, este, pero esto va caldeando los ánimos, pero tremendamente, porque les digo, de pronto dicen, aquí va un fraude, le robaron la votación a Porfirio Díaz, que, insisto, era muy popular en México, y queda en tercer lugar en la votación. Entonces, se inician levantamientos, levantamientos, ¿sí? En segundo lugar, ¿no? Ah, perdón, en segundo lugar, pero dicen, le roban la votación. Sí. Y se inician levantamientos, y el primero de octubre, ¿sí?, de ese año, el primero de octubre, se da una rebelión en la Ciudadela de la Ciudad de México, y comienzan los cañonazos, comienzan los cañonazos en la Ciudad de México. Siempre hablamos de esa rebelión de la Ciudadela, cuando la decena trágica. No. El primero de octubre, del 71, es la primera rebelión de la Ciudadela, ¿sí?, en contra de Benito Juárez. Entonces, Benito Juárez tiene que llamar a sus generales, rodear la Ciudadela, poner gente en las azoteas, sacar cañones, y comienza la lucha en la Ciudad de México. Pero para esto tenemos levantamientos en muchísimos estados. La gente está muy molesta por las elecciones, muy, muy molesta por las elecciones. Y fíjense, el primero de octubre se da el levantamiento que lo sofoca Benito Juárez, ¿sí?, y el doce de octubre, o sea, doce días después, se reúnen por fin los diputados y votan. ¿Cómo quedó la votación? Bueno, pues Benito Juárez sacó 108 votos de los diputados, hubo 57 abstenciones, ¿sí?, y Porfirio Díaz sacó tres votos únicamente. Entonces, 57 se abstuvieron, o sea, que aunque hubieran votado por Porfirio Díaz, pero yo creo que vieron que se inclinó todo y dice, no me meto en líos y mejor me abstengo de votar, y lo dejan únicamente con tres votos a Porfirio Díaz, 108 votos Benito Juárez y 57 abstenciones. Y la Cámara de Diputados declara presidente de la República a Benito Juárez, ¿sí? Con los levantamientos ya armados, con los levantamientos ya, o sea, los militares ya fuera de los cuarteles, y de pronto se da el triunfo de Benito Juárez en esas elecciones tan discutidas, pero tan, tan discutidas, que obviamente a los contendientes los deja muy molestos, sumamente molestos, ¿sí? Para esto vamos a regresarnos un poquitito. Igual, igual, este, en 1870, ¿sí? Se había, durante la intervención francesa, un primo de Porfirio Díaz, Lino Cervantes Mori, hijo de una tía, hermana de su mamá, tiene una comandancia militar en Tehuantepec y comete muchas tropelías, ¿sí? Félix Díaz es el chato, es el gobernador de Oaxaca. Hace falta dinero, ¿sí? Entonces, él aumenta los impuestos, aumenta los impuestos. Acuérdense que en México veníamos de la guerra de intervención por falta de pagos. En México no había dinero. Entonces, aumenta las contribuciones el chato Díaz. Y mucha gente, la gente de Ixtlán, por ejemplo, la gente de Juchitán, se rebelan y dicen, no pagamos más contribuciones. No las pagamos, porque ya son demasiadas. Entonces, se les amenaza, ¿sí? Con represión. Y los juchitecos agarran y dicen, pues no damos nada y nos vamos a defender. Aparte, ya no aguantamos a Lino Cervantes de todo lo que nos vino a hacer, un montón de tropelías, de abusos, etcétera, que era primo de Porfirio Díaz y de Félix Díaz. Y entonces, Félix Díaz decide, ¿sí? Ir y reprimir a los juchitecos. Entonces, esto sucede el 27 de diciembre, ¿sí? Del 70. Sucede esto. Llega Félix Díaz, los juchitecos armados, pero no tenían gran armamento, se concentran en las iglesias de Juchitán, de Oaxaca, sobre todo en el Templo del Calvario, en la iglesia de San Vicente. Entonces, este, los ataca Félix Díaz, que es un militar, un militar de carrera, estuvo en el colegio militar, o sea, es un militar, Félix Díaz. Gobernador, pero es un militar. Los ataca y los reprime. Cuando los puede sacar, los puede sacar de donde se vean parapetado, manda al coronel Albino Sertuche, que después tendrá otra participación, a cazar a la gente en el monte. Y lo que hace es una masacre tremenda de juchitecos, porque los varones se habían quedado en el centro de Juchitán defendiendo, ¿sí? El pueblo, y las mujeres y los niños se han venido al monte a protegerse. Entonces, algunos juchitecos, cuando ya avanzan las tropas de Félix, huyen al monte, y con el pretexto de matar a esos alzados, hace una matanza terrible de mujeres y niños. Una matanza terrible. Pero, el error grave, que claro, fue muy grave la matanza, pero lo que va a condenar de alguna manera Félix Díaz, es que se va a meter, o va a ordenar, que del templo de San Vicente, saquen la imagen de San Vicente, ¿sí? La arrastra, la amarra a la cabeza de la silla de montar, la amarra y la arrastra por el pueblo, y era de madera, se va despedazando, y después le prende fuego. Entonces, para un pueblo tan religioso, tan devoto, y que veían en la imagen de San Vicente a una figura muy religiosa, ver cómo arrastran a la imagen religiosa, y cómo le prende fuego el Chato Díaz, esto nunca se lo van a perdonar. Nunca se lo van a perdonar al Chato. Es un odio por Félix Díaz, o sea, contra Félix Díaz, por lo que le hizo a la imagen religiosa. Pero un terrible odio. Esto, que bueno, yo creo, vamos a platicar en el siguiente capítulo, le va a costar la vida. Y de qué manera va a morir Félix Díaz. Pero bueno, pero no olvidemos que Félix Díaz, en ese momento, Félix Díaz en ese momento, es juarista. Por eso estaba peleado con Porfirio Díaz. Él es juarista, Félix Díaz. Entonces, él le reporta a Benito Juárez lo que pasó en Juchitán, y que tuvo que haber habido sangre, ¿sí?, para poder contener a los juchitecos. Claro, no le platica la masacre terrible que hizo este tipo albinos del chuche, no le platica esa masacre que hizo en el monte, matando mujeres y niños. Pero qué pasa, que cuando llega la información a la Ciudad de México, el 2 de enero de 1871, llega la información a México, y Juárez no hace caso. ¿Por qué? Porque en ese momento está agonizando. Para mí, una de las mujeres más grandes que ha dado nuestra historia, que es doña Margarita Maza de Juárez. Se encuentra en agonía, ella fallece el 2 de enero de 1871, o sea, cinco o seis días después de lo que pasó allá en Juchitán. Juárez está, pues, dedicado a su esposa, ¿sí? Su esposa está muy enferma. Y bueno, pues, fue toda una tragedia. Sabemos que Juárez había habilitado su habitación en la parte, lo que sería la parte norte de lo que hoy es el Palacio Nacional. Ahí él habilitó, pues, un espacio para poder vivir, ¿sí? Y bueno, ahí es donde muere doña Margarita Maza, una gran, gran mujer. De veras, mi admiración. Hace poco lo decía yo en Morelia, lo comentaba. Le decía, si ustedes buscan biografías de Carlota, ¿no? Libros que hablen de Carlota y aparecen, no decenas, cientos de libros. Y de Margarita Maza, solo dos. ¿Sí? Solo dos libros hablan de ella. Una gran, gran mujer. Y, pues, aquí hemos platicado muchos, muchos de los sacrificios. Es más, ver morir también a sus hijos. Verlos morir de frío a sus hijos en el exilio. Haber regresado a México con los cadáveres de sus hijos. Si haber estado al lado de Benito, haberle enviado dinero cuando Benito estaba exiliado en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué mujer? ¿Qué gran mujer doña Margarita Maza? Que el mismo, el mismo Benito Juárez reconocía, es que yo soy un inútil sin Margarita, ¿no? Soy totalmente un inútil. Y, este, y se comenta que se oía el llanto, los lamentos de Benito Juárez, se oían hasta la calle de Moneda, lo que es la calle que está a un lado del Palacio Nacional, de cómo lloró a Margarita, ¿sí? Entonces, él estaba en ese momento, pues, al pie o al pendiente de lo que sucedía con su esposa. Estaban ahí sus hijas. Realmente, bueno, Benito Juárez y Margarita se casaron por la iglesia. Es algo que se ha aclarado mucho. O sea, Benito Juárez no era antirreligioso, era anticlerical. O sea, con quien no se llevaba, era con el clero, ¿sí? No es que fuera antirreligioso. Era religioso también Benito Juárez, ¿sí? Era mazón, sí, 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 era mazón, pero era religioso. De hecho, casó a sus hijas. Fue una de las recomendaciones que le hace a Margarita que sus hijas se casaran por la iglesia. Y ellos se casaron por la iglesia. Les digo, era anticlerical, ¿sí? Benito Juárez, eso sí. Y bueno, entonces, pues, se da en ese momento tan difícil para Benito Juárez, en ese momento tan difícil, la muerte de doña Margarita, justo cuando está pasando todo esto allá en Juchitán, en Oaxaca. Pero, de pronto, Félix Díaz, al ver cómo se había, o se comentaba, sí, que había un fraude, decide ponerse en contra de Juárez. Y de pronto, pues, toma el lado de su hermano, ¿sí? El lado de Porfirio Díaz. Y bueno, pues, se nos fue el tiempo. De veras, licenciado, ahorita que voltó y ver el reloj, se me fue el tiempo en la plática. Este, pues, continuaremos la próxima semana. Por eso les digo, amigos, que esta serie nos va a llevar bastante tiempo, porque hay mucho, mucho que contar. Porque ahora se viene el plan de la Noria, el levantamiento armado de Porfirio Díaz, que no va a ser lo que él pensaba. Y me recuerdo un cuadro muy famoso, donde va huyendo Napoleón, después de haber sido derrotado en Rusia, y se ve todos tullidos de frío, el cuadro, se ve todos los franceses tullidos de frío. Y la imagen encorvada de Napoleón es un cuadro muy famoso. Por eso, pues, hagan de cuenta esa imagen de Porfirio Díaz con el ejército que formó con el plan de la Noria, y cómo fue derrotado Porfirio Díaz. ¿Sí? De todo esto platicaremos la próxima semana, licenciado. Perfecto, perfecto, profesor. Pues, muchas gracias. Como siempre, emocionante cada historia que nos cuenta. Y, pues, ya, aunque algunas cosas también, como nuestros amigos también lo mencionan a veces, que, bueno, ya se han comentado, pero también nos hace refrescar nuestra memoria y como que asentar, asentar más los conocimientos que vamos teniendo de la historia. Y, pues, muchas, muchas gracias. Y, pues, bueno, amigos, nos despedimos. Y, pues, también les damos las gracias a todos nuestros amigos que se encuentran en el chat. A Humberto Biguri, le damos las gracias. Es un ofrecimiento muy, muy, muy grande, muy bueno el que nos haces. Y, claro que sí, te mandamos un correo. Gracias. Y, bueno, también saludamos a Aline Zúñiga, que nos escucha desde Natal, Brasil. Y ahorita está aquí en el chat. Muchas gracias, Aline. También a Margarita... No, Marianita González y su hija Aranza. También a Nicolás González, que nos escucha en Nueva York. A Diego Rodríguez en Cautitlán, Iscali, que vamos a estar pronto por allá. Y, pues, bueno, este, amigos, muchas, muchas gracias. De verdad que, este, ustedes hacen este programa y nos da mucho gusto todos los mensajes que nos envían. ¿Algo iba a comentar, profesor? No. Ah, ya. Este, nos da muchísimo gusto. Son muchísimos mensajes. Estamos muy atrasados, muy atrasados en contestarlos. Eh, no se nos, este, molesten. De verdad que los leemos, pero sí nos cuesta algo de trabajo, de trabajo contestarlos, porque, pues, cada vez estamos teniendo menos, menos tiempo. Y, pues, muchas, este, muchas ocupaciones. Y, pues, ya, ya vieron ustedes, más bien ya escucharon que tenemos que estar en varios lados. Y, pues, bueno, para los que nos escuchan por primera vez, este, pues, les damos las gracias y bienvenidos. Y, pues, ahora sí, ahora sí nos vamos. Eh, también les decimos, eh, la cita, que es todos los, todos los lunes a las 10 de la noche en www.speaker.com, diagonal user, diagonal urradio. Y también nos pueden escuchar en muchas plataformas que también algunos de nuestros amigos nos comentaban que estamos en, en este, Apple Podcast. Pues, sí, de hecho, ya sabíamos, pero a veces sí se me pasan, se me pasan. Y, este, pues, estamos también en YouTube, estamos también en iTunes, este, en Amazon, en Deezer. Y, pues, bueno, lo que sí me daba un poco de tristeza, profesor, es que en Spotify estamos en el, en el 80, en el lugar 80, no puedes ser, profesor. ¿Por qué será? Yo decía, es que no me interesa el rating, pero, no, bueno, no es que me interese, pero, pero sí se siente feo, porque llegamos a estar, ¿saben qué número, profesor? En el 7, en el 7. Y yo, bueno, yo lo que pienso es que también muchos de nuestros amigos, pues, ya nos están escuchando por, por esta plataforma, entonces, por eso baja, baja por allá. Pero, pues, no, no hay problema, no hay problema donde nos escuchen, está bien. Lo importante, es que nos escuchen y que escuchen estas historias que el profesor nos comparte tan amablemente lunes tras lunes. Pues, bueno, ya nos vamos, ahora sí nos vamos. Que estén muy bien, amigos. Cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo y gracias, gracias por pertenecer a la familia URUS. Que estén muy bien. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de URUS Radio. URUS Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. URUS Radio. URUS Radio. URUS Radio. Gracias por ver el video.